Está Javier Milay en el piso. Gracias Javier por... ¿Qué tal Esteban? Va, sos el único candidato que viene y escucha la editorial. Así que gracias. Gracias de verdad. No, por favor, un placer. Antes de adentrar un montón de cosas que han pasado en este día, dolarizaciones, etc. ¿Se puede cambiar este país? Vos escuchabas esta anormalidad. ¿Se puede cambiar o no? Mirá, ¿sabés qué? Una de las cosas que me gusta de tu programa, La Cruel Verdad. Sí. Vos, ahora no lo hacés tanto, pero al inicio preguntabas ¿Cuál es la Cruel Verdad? Y la Cruel Verdad es que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Vos no podés pretender, como decía Albert Einstein, tener resultados distintos si seguís haciendo lo mismo. Argentina hace 100 años que hace este tipo de cosas. Entonces, yo entiendo que la coyuntura es atractiva, que la coyuntura estremece, que la coyuntura moviliza, pero si vos no salís de la lógica de la coyuntura, no salís nunca. Es decir, vos tenés que entender lo que pasa estructuralmente. ¿Vos querés entender lo que pasa en la provincia de Chaco? O lo que pasa en la provincia de Jujuy. O lo que pasa en Formosa. O lo que pasa en Santiago del Estero. O lo que pasa, digamos, en cualquiera de las otras provincias. Bueno, ¿sabés qué? Esto es un derivado de la coparticipación. ¿Qué casualidad, o no, que todos aquellos que tienen este tipo de problemas, adivina cuál es el ingreso más importante que tienen? La coparticipación y los ATN. Bien, exactamente. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que esta gente dispone de recursos y no paga ningún costo frente a la sociedad. Si esa sociedad recibe un montón de gasto público, por decirlo de alguna manera, pero la cuenta la está pagando otro. Es decir, probablemente quien más esté perjudicado en toda esta cuenta, sin lugar a dudas, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sí, y la provincia también. Y la provincia de Buenos Aires. Entonces, y vos eso lo tenés, que en el caso de la provincia de Buenos Aires le ha causado un desastre. Si la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene otra historia y se puede explicar de otra manera. Pero, ¿qué es lo que vos tenés? Es que hay esta idea de la justicia social. O sea, no solo que no ha sido efectiva para que esas provincias salieran adelante, para que la gente esté mejor, sino que está muchísimo peor y generan unos regímenes, digamos, feudales, donde esta gente cree que es impune y hace cualquier cosa. La provincia de Buenos Aires produce el 38 del PBI y recibe menos de 19. Sí, en realidad sí, una cosa así. ¿Está bien? Sí, en realidad de la copa recibe el 22. Lo que pasa es que algo que es culpa de Cafiero. Porque cuando jugaba a la interna y él manejaba el aparato, o sea, el abuelo de... Sí, sí, Antonio Cafiero, cuando fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Claro, exactamente. En la interna esa, él cede puntos de coparticipación a provincias para ganarle al riojano que venía sin aparato. Perdió. Exactamente, no puede encontrar los votos. Les dejo una lección. Sí, Javier, se habló mucho en el día, y ahora sí nos metemos en la coyuntura, a veces lo urgente no está para lo importante, ¿viste? Pero hoy se habló durante todo el día de un candidato, ¿cómo se llama? Sí, Lucas... Lucas Luna. Lucas Luna, sí, un candidato tuyo en el Mercosur, parlamentario del Mercosur, que nadie sabe ni para qué es eso. Bueno, en Parlasur, yo debería quedar claro que es un aguantadero de ñoquis, o sea, es una restricción que vos tenés que cumplir, y fíjate que lo usan como prenda política para acomodar gente, ¿no? Digamos, los recientes acomodados, parásitos acomodados, tenemos ahí a quiénes, a Carrió, a Tetás, ¿no? Digamos, o sea, en ese lugar. Ahora... Vos pusiste a una persona que criticó a Franco Rinald, le dijo, lo he capacitado, no lo voto ni loco. Bueno, a ver, lo que quiero decir es que esa persona cometió un error inadmisible. Hoy, a las tres y media de la tarde, ya estaba afuera. Luchaste. Yo estaba renunciado. Ok. Ok. Ahora, menciono esto porque la realidad es que ya esa noticia estaba, ya se sabía mucho antes de esa renuncia, hay una cuestión operativa, a las tres y media eso estaba firmado, porque yo tenía que entrar a una conferencia y eso lo venía monitoreando. Sin embargo, muchos dirigentes políticos salieron a hacer críticas, todos los medios seguían publicando estas cosas. Entonces, a mí me gustaría saber, digamos, por ejemplo, la señora Vidal que sale y hace esa crítica, digamos, ¿acaso ella no tenía gente que hablaba de la Gestapo? ¿No? Ministro de ella. Digamos, o la lista de López Murphy que tenía gente, que a mí me acusaba de nazi y ninguno lo repudió. ¿Sí? O el señor Morales que dice cosas espantosas de mi persona, nadie dice nada. Ni que hablar la señora Carrió. La señora Carrió ha dicho, bueno, yo la he llevado a la justicia a la señora Carrió por todas las barbaridades que dice. Ah, pero de eso no se habla. Y lo que dijo, digamos, el decimoséptimo candidato suplente, un chico joven, digamos, se hacía experiencia, que dijo una cosa verdaderamente aberrante, no justificable, por eso está afuera. Pero yo resolví. ¿Ellos qué hicieron? No, digamos, hasta consiguieron justificación de sus medios afines. Vos decís que por cualquier cosa a vos te matan y a los demás no. Eso me querés decir. Exactamente. O sea, hay cosas que son muchísimo más graves y a mí me destruyen por cosas mucho más chicas. Sí. ¿Y por qué te destruyen? ¿Porque hacés ruido? ¿Porque no sabés manejar los medios? ¿Porque no tenés llegada? ¿Por qué? ¿Porque le buscan el pelo al huevo? ¿Por qué? No, bueno, a ver. En principio hay que entender que la pauta juega. O sos un tipo incómodo. Soy un tipo incómodo porque es... A ver. ¿Cómo, digamos, por ejemplo... A ver. Candidato del oficialismo. Massa. 30 años vinculado al Estado. Ahora, del otro lado, ¿quién está? La reta. Bullrich. Más de 30 años en el Estado. De hecho, Massa y la reta son amigos. De hecho, digamos, son compadres. O sea, es como el avión, pasta o pollo, ¿no? Yo le dije, no, no quiero ni pasta ni pollo. Digo, quiero lomo. Bueno, vengo y traigo lomo. Obviamente, digamos, el lomo me está pegando de lo lindo. Como vos ofreces lomo, te matan. Eso me decís. Y claro. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Yo vengo a hablar de, por ejemplo, yo, por ejemplo, quiero eliminar el Mercosur. ¿Por qué? Porque es algo que no favoreció a los argentinos. Genera desvío de comercio, eso genera pérdida de bienestar, hace que vos termines pagando más cara las cosas. Y en el fondo es un acuerdo de administración de comercio entre los políticos, haciendo negocios con empresarios prevendarios en contra de la gente. Yo lo quiero eliminar. Claro, anda a tocarle los tongos a los políticos, porque con eso le negocian a la gente. Ahora, fíjate esto, fue prenda de cambio de la reta para que Carrió se baje y le dio cargo en el Mercosur. ¿Sabes cuánto va a cobrar entre dieta y viáticos? ¿Cuánto? 10.000 dólares por mes por no hacer nada. Vos te das cuenta, ¿no? Lo que estamos hablando, el escándalo. Es decir, digo, de vuelta, ¿qué querés que opine de mí el señor Gerardo Morales? Tiene 40 familiares en el Estado, ¿sí? Entonces, digo, a ver. Ah, le aviso a los de Juntos por el Cambio, que les gustó hacer tanto escándalo por esto. Les propongo que vayan y revisen el Twitter de Alejandro Bongiovanni, ¿sí? Hablando sobre Guado de Pedro. A ver, digamos, porque yo a este chico lo eché. Vamos a ver qué hacen ellos, digo, con lo que dijo de Guado de Pedro. ¿Por qué se rió de su influencia en el habla? Exactamente. Ah, no, pero de eso no se dice nada porque es de Juntos por el Cambio. Es decir, los de Juntos por el Cambio pueden hacer cualquier aberración y no se les dice nada. ¿Qué te da más bronca? Últimamente criticás más a Juntos por el Cambio que a Unión por el Cambio. No, eso es falso. No, eso es falso. Yo te digo critico por igual a los dos. O sea, yo lo que digo es... Mirá, estamos frente a una oportunidad histórica. Sí, si vos lo querés pensar, entre Massa y Larreta es casta versus casta. Yo te estoy haciendo otra propuesta. Yo te planteo el problema distinto. Casta versus libertad. Obvio, digamos, o sea, que eso no es gratis. ¿Por qué? Porque soy el único que está torpedeando sobre los privilegios de la política. Entonces, claro, cuando aparezco un tipo como yo que dice que hay que rezar la reforma del Estado. ¿Y cómo querés que se pone, Morales? Y se pone nervioso con 40 familiares dentro del Estado. Obvio que se va a poner nervioso. Digamos, si vos querés que privatizar las empresas, digamos, en control del Estado, porque no existe una empresa pública, porque es un oxímoron. Claro, es verdad. Porque empresa tiene que ver con emprender. El Estado no emprende nada. Porque aparte lo hace robándole la guita a la gente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo creés que va a estar un tipo que le dio el monopolio del cannabis al hijo? ¿Me comprendés? ¿Cómo creés que se va a poner de hacer una YPF competitiva cuando tiene a la mujer en el directorio? Sí. Y no, imagínate. Si sos presidente, ¿qué haces con YPF? Para mí tiene que volver a ser privatizada. De hecho... O sea, el 51% de las acciones que están en parte del Estado argentino, ¿qué hacés? Sí, pero además que tenga que ser irreversible. Que no se pueda volver atrás. Que sea... Cada reforma que vos hacés tiene que ser irreversible. Te voy a pasar un dato. Reprivatizas YPF. Ahora te voy a contar los dólares. No, no, te voy a pasar un dato. Te voy a pasar un dato interesante. Uno de mis... Yo tengo un consejo de asesores. Sí. Sí, que soy el consejo de asesores del presidente. Que lo preside Carlos Rodríguez, ex-rector del SEMA. Roca Fernández. Sí, Roca Fernández, que además de ser profesor en el SEMA, fue ministro de Economía de Menem, fue presidente del Banco Central. Y también está Dario Epstein. ¿Sí? Digamos que además también... O sea, ¿sabes que tuvo un rol muy destacado en las privatizaciones? Así que vamos, que vamos a pasar en la agenda privatizada. O sea, ¿vas a privatizar? Sí, obvio, claro. ¿Y YPF? ¿Qué hace con el 51% de las acciones? Tiene que... Digamos, tiene que ser una empresa de mercado. Hoy dijo... O sea, te explico una cosa. O sea, vos tenés que hacer como se hizo en los 90. Primero se la hazañó y después se la vendió, porque si no la vas a estar regalando por monedas. Claro, porque hoy vale mucho menos de cuando se... Claro, y además YPF tiene un rol estratégico, igual que en Arsa, para manejar la transición energética. Una de las cosas que prácticamente a nadie le dio importancia, nosotros en el CARI, el otro día, los que no tenemos equipo, según Uspallata, o sea, según el siniestro... Uspallata es la sede del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno... En Parque Patricios. Bueno, nosotros presentamos nuestro plan energético. ¿Sí? Donde el doctor Eduardo Rodríguez Chirilo, ¿qué presentó? Presentó sobre el sector petrolero, el sector de gas, el sector de electricidad, el sector de energías renovables. No solo el diagnóstico, ¿sí? Cosa que en Juntos por el Cambio no se pueden poner de acuerdo. Y el gobierno es parte del problema. Así que con lo cual, digamos, o sea... Por eso, a veces Dios no hace ni falta hablar de los gobiernos, porque es un desastre. Pero lo otro que digo es, hicimos diagnósticos y además hicimos propuestas de soluciones. ¿Quién hizo alguna propuesta seria para el sector energético? Y otro el abogado, sí. Carlos, que es un especialista en este tema. ¿Alguien, vos viste que tenga alguna propuesta? El gobierno nacional, pero no creo que sea a lo que vos te referís. No, eso es más parte del problema. Es agrandar el problema. Tiene un plan proveyendo al tuyo, digamos. Sí, pero sabemos que eso conduce a más problemas. O sea, de hecho, a ver, de los últimos... O sea, el quiserismo gobernó 12 de corrido, después vino 4 Macri y ahora vamos 4 más del quiserismo. O sea, el quiserismo generó este problema. Te he preguntado... No es parte de la... A ver, el quiserismo no es parte de la solución, es parte del problema. Y del otro lado, también. ¿Vos sabías que hoy, por ejemplo, en una... Juntos es parte del problema también. Gran parte de Juntos, por el cambio, es parte del problema. Hoy, Patricia Bullrich, es una cosa muy de color, pero te la quiero preguntar. Y ahora voy con la dolarización porque vi que hiciste un tuit. Hoy, Patricia Bullrich dijo que si ella es presidente, no va a vivir en Olivos. Si vos sos presidente, ¿dónde vivirías? ¿O ni lo pensaste? Yo sí voy a vivir en Olivos. ¿Sí? Sí. Está bien. Digo, no hago demagogia barata. Eso es demagogia barata. Sí, obvio. O sea, hay cosas que... O sea, vos, cuando llegás al cargo, tenés determinadas restricciones. O sea, ¿vos te crees que cuando alguien llega a ser presidente, su seguridad la puede manejar solo? No, no, eso está claro. Digo, ¿querés que te dé otro ejemplo de demagogia barata? Digo, cuando discuten el tema del avión. Si vos, yo digo... Eso, ¿qué harías con el avión? Por eso. ¿Te acordás que de la rúa decías, me voy a sacar, voy a vender el tango 01? Digo, típico radical chanta. ¿Sí? Y al final, después, ¿qué hizo? No pudo. No, no, no. Porque hay una cuestión de seguridad. Yo te hago una pregunta. Supongamos lo siguiente. Avanzamos unos meses en el tiempo. Yo soy el presidente de la Argentina. ¿A vos qué te parece si el presidente de la Argentina va y se sube a un avión de línea? ¿Qué crees que pasa? Bueno, el presidente australiano viaja en avión de línea a veces. ¿En cuántas? Digo, a ver, es la excepción que confirma la regla. Son países con otra cultura. Yo lo que te digo es, ¿vos te das cuenta del riesgo que le estás cargando al resto de los ciudadanos? O sea, vos te quedarías con el... ¿Cómo se llama? El ARC 01, se llama el que compró un avión. ¿Te lo quedarías con el avión? El avión lo necesitás, o sea, pero es una cuestión... No es solamente por una... No es un tema de comodidad. Está bien. O sea, me vas a decir a mí... Yo viajo por todo el mundo y viajo, viajo por todo el mundo y viajo en la clase que me manden. Sí. ¿Y vos tenés por tu seguridad, Javier, o no? Mirá, yo tomo la... A ver, uno no tiene que subestimar la situación. O sea, yo no tengo miedo, pero hay que saber tener los cuidados pertinentes. Ahora, todo esto sale del bolsillo mío, no se lo cargo a ningún argentino. O sea, la pongo de la mía. ¿Y qué pone de la tuya? Claro, lo que tiene que ver con el cuidado, tanto de mi hermana como mío. O sea, me ocupo yo. O sea, no le cuesto ni un mango a los argentinos en eso. O sea, ¿vos tenés chofer? Sí, porque yo ahora, digamos, vivo en Benavides. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son casi 40 y pico de kilómetros hasta que llego y después... O sea, a lo largo del día hago más de 100 kilómetros. Yo estoy durmiendo, por ejemplo, en los últimos 10 días, dado lo que fueron los cierres de la lista, durmiendo tres horas por día. Tres horas por día. Menos que en él, estás dormido. Bueno, porque sí, yo no sabía que era tan salvaje el mecanismo este. El mecanismo de cierre de la lista. Exactamente. Yo jamás... O sea, jamás me imaginé, por ejemplo, gente, digamos, mandando mensajes o llamándome diciendo, si a mí no me pones en la lista, te voy a denunciar por qué cosa. O sea, digo, extorsión, amenazas. ¿Ah, sí? Sí, así de una. Es una cosa bastante, bastante complicada, por decirlo. La verdad que nunca me imaginé que era así. Después hay cosas graciosas también. A ver. Sí, porque recibí como cerca de siete u ocho currículos de personas diciendo que ellos eran, digamos, el que tenía que ser intendente de no sé dónde. Ah, y te mandaba el currículo. Sí, sí, una cosa. Siempre el día del cierre la viste, una cosa, viste. ¿Estaba abuelo el currículo? ¿Lo viste, por lo menos o no? No, pero yo miraba, digamos, de cierta cosa. O sea, pero era gente, digo, ni siquiera con mínimo vínculo con la política, nada. O sea, así de la nada. Sí, sí, el sodero, el ingeniero del barrio. Sí, claro, más raro que un conejo negro en un truco de magia. Claro. ¿Y se te presentaron para ser candidato? Sí, te juro que me resultaron más simpáticos. ¿Y todos los candidatos de la ley? ¿Los conoces a todos? No, es imposible. O sea, el que te dice eso te miente. Es verdad. 2.900 candidatos en Provincia de Buenos Aires. A ver, yo te lo pongo en estos términos. O sea, hay algo que se llama división de trabajo. Entonces, si vos crees que vas a hacer todo el trabajo, digo, bueno, entonces te está mintiendo. Se llama división de trabajo. Nosotros llegamos, a ver, nosotros para la elección nacional estamos en 23 de los 24 distritos. Sí. ¿Me comprendés que es un trabajo descomunal? Entonces, y se hizo en, digamos, un año y medio. Sí, y las encuestas, caíste, sumaste, te mantuviste. Mirá, ahí hay un tema. Hay que tener mucho cuidado con las encuestas porque muchas se operan. Es decir, yo recuerdo que, no sé, el día de, digamos, un día de, digamos, el viernes estábamos de una manera y el lunes a la mañana. Sí, yo sé que vos seguís mucho las encuestas. Digo, miro, digo, de los dos lados para saber dónde están los pisos. Entonces, digo, y de repente se te cambian los números muy fuertemente. Ahora, casualmente, por ejemplo, uno de esas caídas más abruptas, digamos, o sea, es de una consultora, ¿sí? Donde es manejada por la mujer de un hombre que es socio de un socio de la RETA. O se da, en otro caso, donde de un tipo, digamos, que era empleado de Vidal y que, además, o sea, me ha ensuciado. Y en esas encuestas vos caías. Claro, ha atacado a nuestros votantes. O, digamos, otro, ¿sí? Que me plantó una agencia para hacerme una campaña, digamos, negativa. Te lo cuento. Entonces, te mantienes... No, 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 te digo. ¿Sabés qué es lo que me ofrecieron? Vinieron y, ¿sabés qué? Me ofrecieron como servicio, ¿sí? Ensuciarlo a la RETA. Y, ¿sabés lo que nos vinieron, nos ofrecieron eso? Cuando terminó la reunión con mi cara, con mi hermana, ¿sabés qué? Dijimos, nosotros eso no hacemos. Pero hay gente que lo hace. Y, en realidad, cuando te ofrecen esas cosas gratis, es porque la víctima sos vos. Hoy me estoy quedando por ahí en la anécdota. ¿Pudiste recuperar el sueño o no? Sí, de a poco lo voy a ir recuperando. Porque es una cuestión de que estás trabajando mucho. Pero, nada, yo te digo, trabajar no es un problema para mí. Yo empecé a trabajar a los 16 años. ¿Vos donas tu dieta? Sí. Sí, las horas. Algunos se habla de que vas a obtener entre 20, 30, otros dicen 40 legisladores. Bueno, no sé, veremos en octubre cuántos. ¿Cuántos podés llegar a tener? Lo que digan los resultados, vos sabés que yo soy recontra vilardista. Sí, sí, ya lo sé, yo también. O sea, por eso. Bueno, pero son los números que se manejan. Gol, mira, gol, ahora con VAR y todo, es solo cuando sacó el contrario. Sí. Ya está. Es verdad. ¿Está claro? Sí. Listo, mira, esta, la mentira, las operaciones de encuestadores, ¿sí? Ah, el caso que mencioné primero, además es una de las que más guita se lleva de la ciudad. Sí. Con encuestas. Ah, la conozco. ¿Y diputados? Sí, obvio, claro que la conoces. Diputados, 20, 30, los que ubiques. ¿Vos le vas a, me imagino la respuesta por cómo pensás, pero te lo quiero preguntar, ¿vos le vas a imponer que donen la dieta? No. No, porque eso es, a ver, es una cuestión filosófica mía. Claro. Digo, y no tenés por qué pensar como yo. Digo, o sea, mirá, vos, nuestro prócer Alberto Venegas Lynch, hijo, digo que yo tengo el honor de que Berti y su hijo encabece nuestra lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Esto es mío, un gran ser humano. Después cada uno que vota a quien quiera, pero un gran ser humano. Un ser humano, maravilloso, digamos, formado, digamos, un liberal de pura cepa. Los liberales no somos manada. Entonces uno puede pensar de una manera, otro puede pensar de otro. A nosotros no nos molesta pensar distinto. De hecho, nosotros queremos que... ¿Vos aceptás la opinión en contrario? Pero escuchame, digamos, o sea, te lo puedo dar con el caso de la donarización. Nosotros teníamos un modelo originalmente. Y cuando nosotros vimos el modelo de Emilio Campo, nos pareció maravilloso y tomamos eso. Es más, después a esa mejora, vimos mejoras que hizo Diana Mondino y adentro. Ahora, ¿vos te fijaste el lujo de lo que estamos proponiendo? Sí. A Berti Venegas Lynch, digamos, a Diana Mondino, a Marcela Pagano, a Sandra Petovelo, digamos, a Romina Diez en Rosario. Dios, decime, ¿quién tiene? Lo puedo, digo, la provincia de Buenos Aires. Sí. Digo, Berti Venegas Lynch, digo, o sea, ¿quién está del otro lado? ¿Máximo Kirchner? ¿Pichetto? Ritondo. Bueno, ¿me entendés lo que te digo? Sí, ahora, hiciste un... O sea, vos te das cuenta cómo nosotros venimos a enriquecer la calidad del debate y a hacer algo distinto, distinto. Sí. Es decir, nosotros somos el verdadero cambio. Y si no te toca, vas a hacer una oposición constructiva, bueno, viste que se habla de que el que pierde acompaña. Mirá, nosotros, todo lo que sean reformas pro mercado, las vamos a acompañar. Todo lo que sea en favor de la libertad, lo vamos a acompañar. Sea idea de masa o de Bullrich o de la resta. No me importa. No importa. No importa. Digo, a mí lo que me importa... Es la idea, no la persona. A mí me importa discutir ideas, no personas. Digo, o sea, ¿qué me importa, digo, si, no sé, vos, no sé, sos marxista y tenés una buena idea? Sí. Es buena. Sí. O sea, digo, quizás le salió por error, no me importa, pero es lo que sea. Y sí, porque, viste... So guacho. No, bueno, se llama error tipo 2. ¿Cómo es eso? Y hacer las cosas que te salga bien el resultado cuando hiciste todo mal. ¿Qué se llama? Error tipo 2. Error tipo 2. Sí, de hecho, yo soy un error tipo 2. ¿Vos sos un error tipo 2? Sí, digo, o sea, hice todo mal y me salió bien. Y porque, escúchame, digo, los economistas en general son personas, digo, no son personas queridas. ¿Me entendés? O sea, son personas bastante que, digo, o sea, te dicen que todo no alcanza. Digo, traen siempre malas noticias. Es verdad. Con lo cual, digo, la gente, los economistas, no lo quieren mucho. Digo, primer punto. Segundo punto. Además, soy economista matemático. Llegás a agarrar mis artículos de la época que escribía artículos académicos. Ahora escribo un libro de divulgación. Eso es un error tipo 2. Pará, pará, no, no, pero pará, pará, pará. Pero sigamos el argumento. Sí, sí, dale. O sea, un economista matemático, o sea, nada, un perro verde. ¿Me comprendés? Pero si a eso le sumás... ¿Y sos medio un perro verde o no? Sí, con pintita violeta encima. Perro verde con pintita violeta. No, más raro todavía. Pará, pará, pará. No, no, pará, pará, pará. Pero esperá y te voy a hacer un corte. No, pero quiero que sigamos este... Por vos venís al divano acá, viste. Réme que viene el rebate, pero no seas ansioso. No, y bueno, lo soy. No seas ansioso. Digo, ya bastante tengo con la ansiedad de la gente con la dolarización, la cual la vamos a hacer. Te aviso que soy sin presidente y la dolarizo a Argentina. Pero al margen de eso, lo que quiero decir esto, también pensás, soy un liberal en un país... Bueno, ahora cambió, pero en un país bien de izquierda. Entonces, la verdad que con todas las características mías, la gente debería odiarme. Y sin embargo, digamos, la gente me adora. O sea, es un error tipo 2. Sos un error tipo 2. Bancame tres minutos, quiero seguir hablando contigo, y me contestás si están los dólares para dolarizar. Obvio que están, ya te has dicho. Vos dámelo contar, dale, vamos. Bueno, vino el perro verde, que es candidato a presidente por la libertad de avanzar. Perro verde con manchas de azul, le dijiste que tenías. Sí, digamos, es una forma distinta de manifestar. Sí, que nosotros somos tipo raro. Porque, fíjate esto, mirá lo raro que somos. Esto es para que la gente se dé cuenta de lo importante de votar. Y votar gente que tiene claro lo que hace. No es que te dicen, la ideología no existe, toda esa pavada. Cuando fue la votación para que se conozcan los datos de las inscriptorias clínicas y que queden en control del Estado, ¿sabés qué? Dos diputados votaron en contra de eso. Vos votaste en contra de quién más. Victoria y yo. O sea, mi compañera de fórmula presidencial, Victoria Villarroel. Nosotros dos solos votamos en contra de eso. Es una aberración. Obviamente que desde la cadena, digamos, de Junto por el Cambio, digamos, su cadena periodística nos mató. Por eso. Ahora sucede que se perdieron datos y se perdieron datos. ¿Sabés? Es una aberración. Vos ahí, yo te voy a contar algunas cosas graves. Juro, entre tantas cosas que han pasado en Argentina, me perdí. Se perdieron datos personales en la bolsa, que manejaba, digamos, el Estado Nacional. Ok. Es decir, con lo cual no pueden preservar. Pero yo ya sabía esto, ¿sabés por qué? Y que lo usan para perseguir gente y demás. ¿Sabés por qué? Porque... ¿El gobierno usa datos para perseguir gente? Sí, claro, obvio. Obvio. Te voy a contar algunos casos. Y de un lado y del otro, ¿eh? De un lado y del otro. No te creas que del otro lado... De un lado y del otro. Mira, cuando fue... Juntos y el gobierno, decís vos. Claro. Cuando yo estaba, digamos, en plena campaña electoral para diputado, a mí desde la... Digamos, me hicieron una fuerte ostentación de fuerza que me enteré por televisión que tenía COVID. Yo no había recibido el mail del sanatorio. Un sanatorio... ¿Vendés? O sea, yo no había recibido el mail diciéndome que tenía COVID. Y ya, digamos... O sea, en realidad, digamos, me lo hice en el aeropuerto. ¿Sabés qué? No recibí el mail y en los medios ya estaban contando en el canal oficial de Cambiemos que yo tenía COVID. Te lo paso como un caso, digamos... O, por ejemplo, durante la pandemia yo me entero de cómo estaba manejando algunos temas. Yo en ese momento trabajaba todavía en Corporación América y yo me entero 10 días antes de cómo me iban a pagar. ¿Cómo te iban a...? Claro. Me di cuenta que la empresa había pedido un ATP. Ah. En realidad pidió para toda la plantilla. Me acuerdo. Mi ley cobra subsidio del Estado. Claro. ¿Y sabés por qué yo me di cuenta? Y cuando me di cuenta fui a decir paren esto y no se lo dejó parar el gobierno. ¿No? Porque 10 días antes apareció el señor Leandro Santoro diciendo yo no quiero ver a esos economistas que dicen que la inflación es un... A un economista que dice que la inflación es un fenómeno monetario, no sea cosa, que cobra un IFE o un subsidio. Que en realidad, digamos... A TIP era. Era A TIP. Bueno, lo cobraba la empresa. Lo cual era un tema de la empresa... Bueno, es decir, lo que ves es... Lo que digo es... O, digamos, en otros gobiernos, digamos, o sea que tenías persecución de la FIP. ¿Te llevó bien con alguien del gobierno o no? Mira, no. ¿Cómo? No. No. No, con ninguno. O con ninguna, ¿no? No, digo, bueno, digo, creo que ninguno incluye todo. Sí, sí, no, por supuesto. O sea, yo eso del lenguaje inclusivo... Digamos, el español es tan lindo para que lo estropeen. Bueno, es exclusivo, digo yo, el lenguaje. Sí, claro, obvio. Por unos pocos. Sí, porque lo empezás a usar y después no te entiende nadie. Vos sabés que el lenguaje es una construcción humana. Sí, claro. No es algo que se hizo por decreto. ¿Entendés? O sea, digo, esto Hayek te lo explica bien, digamos. O sea, cómo la sociedad va construyendo el idioma, el lenguaje. Lo que pasa es que esta gente, una de las cosas que tienen, como postmarxista que son, ¿sabés que quieren romper la forma en la cual te comunicás? O sea, nosotros nos entendemos, porque vos podés materializar, entender en tu cabeza. ¿Y qué es lo que pasa? Si vos rompés el significado de la palabra, te están rompiendo, y entonces te van a deconstruir para construirte como ellos quieren, o sea, un esclavo del Estado. Casi nada se puede hacer por decreto si no hay un consenso social, es decir, una conducta repetida, consuetudinaria, aceptada por todos. Exacto. No se podría hacer por decreto. Exacto. Porque iría en contra de los usos y costumbres de los ciudadanos. Exacto. Bueno, pero hay gente que cree que puede suspender la ley de la gravedad con otra ley. Y bueno, así nos va. Por eso es... O sea, no hablas con nadie del gobierno. No. ¿Y de la oposición? Sí, con algunas personas de la oposición tengo diálogo. Vuelvo si sos oposición. Una parte de la oposición, ¿no? Una parte de la oposición. ¿Sí? No incluimos a la izquierda. No, con la izquierda no tengo diálogo tampoco. No hablas con ninguno. ¿Sí? Y vos cuando entras... Muchas veces me preguntan, pregúntale a mi ley. Vos cuando entras a la Cámara de Diputados, ¿sí? Yo soy diputado. ¿Sí? Entra, ¿saludas a todo el mundo? ¿Cómo es? ¿Te saludan? ¿O te miran como un bicho raro? ¿Qué haces acá? No, yo voy y hago mi trabajo y me voy. Yo no tengo que ser amigo de nadie. ¿No vas a ser amigo? No, yo voy a hacer mi trabajo. Digo, mal que les pese a la cadena de Juntos por el Cambio, digamos, o sea, hubo el año pasado 14 sesiones, fui a 12. Digo, después lo que pasa es que yo no voto proyectos en particular, menos donde está el curro, ¿no? O sea, fuiste a la cadena de Juntos por el Cambio. Yo dije, che, mirá y no vine al Congreso, fuiste a laburar. Claro, exacto, yo fui al Congreso. De las 14 sesiones fui a 12. Una estaba, digamos, una estaba en Colombia y otra decidí no entrar. Pero fíjate esto, es interesante. Por ejemplo, el presupuesto. Presupuesto, una aberración. ¿Quién le dio quórum? No tienen los votos para el quórum propio frente de todos. Son 116 y vos necesitas 129. ¿Quién se los dio? El radicalismo. O sea, Juntos por el Cambio. Porque lo que hay que entender es que Juntos por el Cambio una parte te juega de un lado, una parte te juega del otro y siempre estratégicamente le da los votos al kirchnerismo. O sea, son funcionales al kirchnerismo. Son socios al kirchnerismo. Por eso es, digo, o sea, la verdadera alternativa es casta versus libertad. Y ellos son lo mismo. Hay uno que dice que vos sos funcional al kirchnerismo porque le sacaste, por ejemplo, dos votos a un candidato en Córdoba. Mirá votar en Córdoba. O sea, para, para, para. Si nosotros no participamos en Córdoba. Otra mentira de... ¿Pachessi se llama? No era tuyo. No. Nosotros, de hecho, a ver. Y esto está bueno para que se sepa con la maldad que obran, digamos, algunos medios. Dije bien el nombre, disculpa. Sí. Dije mal el nombre, dije bien. A ver, nosotros, de hecho, hicimos un comunicado en el cual aclaramos que nosotros no apoyábamos a ningún candidato en Córdoba. De nada. A nadie. A nadie. Pero están los comunicados, todo. Sí. Están los comunicados. Bueno, un grupo decidió llamarse de una manera, digo, este caso, digamos, hasta tomaron el nombre, digo, se apropiaron de los colores y participaron. O sea, y nos quieren, digamos, nosotros hemos mandado la información a los medios, todo, para que no... Y sin embargo lo hacen. Bueno, está claro que no les importa informar, les importa operar, sobre todo a la Reta News, ¿no? ¿Tenés miedo de terror en los votos o no? Sí, claro, y por eso estamos trabajando en contra de ello. ¿Tenés miedo de terror en votos? Obvio. Entonces, nosotros ahí estamos haciendo varias cuestiones. Estamos trabajando en fortalecer la estructura y, además, nosotros hicimos una campaña para reclutar fiscales. Nosotros, el proceso de reclutamiento, vos te anotás, ¿sí? Después se hace una revisión de eso para ver si eso, digamos, o sea, es... ¿Libera limón sangre? ¿Qué le tomás? No, no, tío. O sea, que no haya cosas raras. Una vez que vos haces eso, ¿sí? Se hace la capacitación. Hoy nosotros tenemos ya capacitados 60.000 fiscales. ¿Las mayoría son jóvenes? Sí, digamos, o sea, bueno, si la elección, digamos, fuera en el tramo sub-45, nosotros ganaríamos en primera vuelta y si la elección fuera en el segmento etario más joven que vota, que es de 16 a 30 años, tendríamos mayoría calificada, o sea, porque tendríamos dos tercios de los votos. ¿Cómo? Es decir, dos tercios de los votos. ¿En qué edad? En el rango de 16 a 30. Es decir, ¿sabés qué? Esto es una muy buena noticia. Porque Argentina solamente tiene futuro, si ese futuro es liberal. Y en el segmento de los jóvenes, ese futuro está porque es liberal. O sea, la gente empezó a despertar a la silla de la libertad. O sea, hay un mensaje de optimismo. Eso sí. Ahora después, digamos, no crees, digamos, que si el miedo, te imponen el miedo y te asustás y votás a lo mismo de siempre, después no te quejés. O sea, lo único que te va a traer este modelo es pobreza. Lo único que te trae este modelo es pobreza. Es decir, el único dato cierto es la pobreza. ¿Y sabés lo que pasa? Hay gente que se asusta y dice, no, mi ley me asusta, me da miedo. Bueno, por dos cosas. Una, porque no te miento. O sea, yo prefiero decirte una verdad incomodante que una mentira confortable. Los socialistas te dicen una mentira confortable. De hecho, digamos, hay un candidato que te miente tanto que te dice que te habla de la matriz origen-destino, se llama técnicamente, de las exportaciones. Te dice que las va a duplicar, cuando en realidad eso, digamos, no lo hace el Estado, lo hace el privado. Con lo cual, difícilmente pueda hacer eso. Pero además te dice a dónde va a ir cada producto a cada país. Es una mentira total. A ver, te hago una pregunta. ¿Cuánto va a ser la producción de soja de acá a dos años si vos no sabés cuánto es la lluvia? No sabés cuáles son los precios. ¿Cómo podés ser tan maniático de la planificación y después se quiere vender como liberal? Dale. Es un mentiroso. Y sus economistas también son mentirosos, porque si le dejan decir semejante barbaridad, son mentirosos también. Entonces, eso, digo, es un punto no menor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay gente que dice, no, me da miedo. Mirá, yo te voy a decir algo. ¿La motosierra mete miedo, decís vos? La motosierra lo que le mete miedo es a los políticos porque le voy a cortar los privilegios a los políticos. Eso es lo que pasa. Nosotros, todas las partidas que estamos diseñando en el plan motosierra afectan a la de los políticos, no a la de la gente de bien. Nosotros no tocamos ni a los maestros, no tocamos ni a los policías, no tocamos, digamos, a los empleados públicos, no tocamos los planes sociales. Vamos contra los privilegios de la política. Vamos a las partidas de donde roba la política, directamente. ¿A vos qué te parecía? Una locura, ¿no? Lo que pasa en estos feudos. Estos feudos se sostienen sobre coparticipación y transferencias discrecionales. Sí, los ATN, por lo menos. No, no solo eso. Digo, es peor todavía en las transferencias discrecionales. Son más que los ATN. Sí, claro, porque en realidad surge de los errores en la estimación del presupuesto. Es un paquetón de guita. O sea, es un número enorme. Que igual lo podés usar once for all, de una sola vez para siempre. Pero, ¿qué quiero señalar esto? Suponete lo siguiente, para que la gente entienda. A ver, digamos, si sigue con lo mismo o cambia. El cambio siempre entraña riesgo. Ahora, suponete lo siguiente. Un hombre... El cambio entraña riesgo. Sí, claro, obvio. Sin duda. Pero, a ver, Argentina yo creo que tiene que cambiar porque lleva 100 años de década. Si es el país más rico del mundo, estamos 140 al tipo de cambio paralelo. Vamos camino del 50% de pobre, 10% de indigente. Digo, me estás... O sea, ¿qué quieren? ¿Seguir haciendo lo mismo? O sea, ¿quieren seguir manteniendo este modelo decadente? Bueno, entonces sí, elijan juntos por el cambio o elijan al frente de todos, no sé cómo se llama ahora. Unión por la patria. Bueno, están tan devaluados que tienen que cambiar el nombre permanentemente. Es un desastre. O sea, ¿querés la decadencia? ¿Querés ser miserable? Ahí lo tenés. Con buenos manos vos dale, pero vas al mismo lugar porque tienen las mismas ideas. Obviamente que, digamos, querer cambiar tiene riesgo. No es libre de riesgo. Ahora, fíjate esto. Suponete el hombre en la caverna. El hombre en la caverna tiene un resultado seguro. ¿Qué es qué? Quedarse en la caverna. ¿Qué te pasa si te quedás en la caverna? No vas a progresar, por ejemplo. Pero entre otras cosas, no tenés alimento en la caverna. No, no, claro. Por lo tanto, ¿qué te pasa? Te voy a morir de hambre. Te morís. Es decir, a ver, este modelo, ¿sí? Ya sea la casta de buenos modales y la casta de malos modales, te lleva a la muerte, al empobrecimiento, a la miseria, a que los pibes se vayan del país. Es decir, que no sea digno vivir acá. Ahora, ¿sabés qué? Cuando vos salgas al mundo real, y vos tenés bichos peligrosos que te pueden comer, pero frente al hecho de que te vas a morir seguro, me parece que, digamos, en términos técnicos se llama dominancia estocástica. Es decir, ese escenario, aun cuando es riegoso, es mucho mejor que la otra porquería que te propone. No, bueno, digamos, con buenos o malos modales te proponen que te mueras. Que te mueras de hambre. Que tengas una vida miserable. Eso es lo que te propone la casta. ¿Sabés lo que te proponemos nosotros? Un cambio de verdad. Volver a abrazar las ideas de la libertad. Para que en 40 años seamos una potencia mundial. Burguenio, que le preguntaste vos a Burguenio al final. Sí, sí. No dejaste que te pregunte. Te la devuelvo ahora. Sí, ahí me la devuelvan. Vamos, Burguenio, vamos. A ver, dos cuestiones. La pared es la... El win que más la pasa. Sí. Es viejo el dicho. ¿Eh? Era de la época que podíamos jugar en la calle. Sí. Sí, y en la época cuando había Wines, no estaba Bilardo. También, si querés. Bueno, si querés. O Wines o Bilardo. Claro, mejor Bilardo. Mejor Bilardo. Yo siempre mejor Bilardo. Hoy he escuchado a Hernán Lacunza, economista de Cambiemos, hablar sobre la dolarización. Dijo, bueno, faltan 35 mil millones de dólares. Cuando vengan y me digan que esa plata está, discutamos la dolarización. Dos cuestiones. Bueno, primero es menos plata, porque antes eran 48. No, pero es interesante. Mirá, es un hermoso punto que estás levantando, Carlos. Porque cuando arrancaron dijeron que lo que yo proponía era una locura porque necesitaba 70 mil millones de dólares. ¡Uy! Después dijeron 50 mil. Después dijeron el número que decías vos, 48. Sí, 33 mil se habló también en un momento. No, no. Y ahora 35 mil millones de dólares. ¡Ey! Miré y ya ganó. O sea, de a poquito. Digamos, primero decían que era una locura. Ahora dicen, bueno, necesita los dólares. Bueno, ¿sabés qué? Tanto Emilio Campos como otra parte del equipo están trabajando en acuerdos para conseguir el dinero. ¿Y sabés qué? Hoy nosotros terminamos de cerrar un acuerdo de confidencialidad para conseguir la plata para dolarizar. Acá mirá que te pusieron. Mirá y se ganó. Acá ya conseguimos los dólares. ¿Cuánto tiene esto? Me da 7 de la tarde, no tiene tanto. Ya conseguimos los dólares. Y tuiteé cuando tuve la confirmación. Está bien, está bien. Digo que es de recién. Digo, a esto voy. Es de recién. Ya conseguimos los dólares. ¿Dónde lo conseguiste y cómo? A ver, hay acuerdos de confidencialidad. Obviamente que tiene que ver con el exterior. O sea, no lo tenés acá. Acá tenés otras cosas que te sirven para rescatar la base monetaria. Pero tampoco necesitas 30 mil millones de dólares para rescatar las Lelix. Te aviso. ¿Cuánto necesitas? Y, digamos, o sea, yo te hago una pregunta. ¿El Banco Nación quién lo maneja? El Banco Nación y el gobierno. Bien. ¿El Banco Nación te va a hacer una corrida contra vos mismo? Y calculo que no. Y bueno, entonces los números son más chicos, además. O sea, ¿sabés lo que va a pasar cuando...? ¿Cómo? Ancés. Ancés. ¿Me entendés? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando vos quieras empezar a hacer el número finito se necesitan mucho menos dólares. O sea, y se puede hacer. Entonces, digamos, la discusión, ¿sabés cuál es? La que siempre plantee. O sea, lo que estoy diciendo es técnicamente es factible. Además, en términos de plata, en el mercado financiero es una ganga. Entonces ahí, porque aparte la condicionalidad que, digamos, que tendría estos desembolsos tienen que ver con condiciones, por ejemplo, por ejemplo, un poquito más fuerte que las que podrían ser las del fondo. Pero el programa que nosotros queremos aplicar es mucho más duro que el del fondo. Con lo cual, si nosotros, o sea, llevamos ese programa, conseguir la plata es mucho más fácil. Entonces lo que quiero decir es, técnicamente es factible. Hay otros planos en la discusión. Está el plano moral, que lo hemos discutido varias veces, que yo digo, ¿por qué, digamos, los economistas que trabajan para estos políticos defienden robar? ¿Por qué defienden robar? Para mí robar está mal. A mí me enseñaron que robar está mal. Es decir, no hay justificación. Y desde lo técnico, digamos, lo voy a hacer con un ejemplo fácil. A ver. Suponete que tengo una botella de vino con el mejor vino del mundo. Sí. ¿Cuánto vale esa botella en una sociedad de abstemio? Sí, nada. Cero, si no lo quiere nadie. Nada, nada. Bueno, el peso no lo quiere nadie. No hay demanda, no hay demanda. Bueno, exacto, si no tiene demanda. Digo, el peso, digamos, tiene cuánto de demanda, cero, nadie lo quiere. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Debería valer cuánto? Cero. Si valiera cero, quiere decir que, dada una cantidad de base monetaria, la única forma que eso, dividido el nivel de precio, valga cero, ¿cómo es? Con los precios tendiendo infinito. O sea, tenerse implícita una hiper. Dada esa situación, hay otros motivos técnicos más. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no sale? ¿Por qué es político? ¿Sabés cuál es el principal problema? Bueno, yo te traje el libro de Ricardo Manuel Roja, La inflación como delito. Sí, en enero me lo dejaste. Sí. ¿Sabés cuál es acá el verdadero problema? ¿Cuál? Este gobierno de delincuentes que tenemos ahora, por ejemplo, en tres años, emitió 16 puntos del PBI. Eso es plata que los políticos le roban a los argentinos. O sea, 5 puntos y medio o 5 o 6 puntos del PBI del señoriaje. Es que los políticos nos roben 30 mil millones de dólares por año. Es más, salió hace poco una nota en Infobae que computó cuánto nos robó el Banco Central solo de señoriaje. ¿Sabés cuánto nos robó? ¿Cuánto? 280 mil millones de dólares. ¿Y sabés dónde está más concentrado? Y en los años que hay más inflación. Imagínate hoy con la inflación viajando al 140 en la punta, con la inflación en el alimento en 200 y con la inflación reprimida que oscela entre 50 y 100 puntos y que alguien me explique ¿por qué los números de los estacionales están tan disfasados del resto de la inflación? Que alguien me explique por qué quieren seguir arruinando los argentinos y te lo dejo con la cruel verdad. ¿Sabés cuál es la cruel verdad? De vuelta, la cruel verdad es que es imposible una Argentina distinta con lo mismo de siempre. Sí. Es decir, no podemos pretender resultados distintos haciendo lo mismo. Los únicos que proponemos el cambio somos nosotros. Si me votan, quédense tranquilos que los problemas de inflación e inseguridad se acabaron. Gracias, Javier. Gracias, Esteban. Sí, Javier, el candidato es candidato presidencial porque no tiene interna dentro de la libertad de avanza. Gracias, Javier. Gracias, Esteban. Y ahora voy a hablar un poquito más de economía que está Damián de Pache. Gracias, de verdad. Gran persona. Sí. Gran persona. Mucho hincha independiente. Bueno, no le digas que se agranda, después te quedas los obrarios. No, pero es una buena persona y trabaja bien. Ya lo sé. Yo lo quiero mucho. Como toda la gente que está acá. No, si no, no vengo. Está claro, ¿no? Es verdad. O sea, los lugares que, digamos, los periodistas no son periodistas, son operadores, no voy. Gracias, Javier, por venir. Gracias, de verdad. Javier, Javier Mile.